Hola amigos, estamos aquí en tu canal, tu mundo y tu programa Zona H y como ustedes verán, está a mi lado derecho una magnífica persona, muy sencilla y también muy ocupada Está muy sencilla también Así es, sí, que es Verónica Camil, bienvenida Muchísimas gracias a todos los amigos de Zona H, muchísimas gracias por vernos este ratito y va a estar muy interesante y no será el primero Así es, así es, sí, hay que pescarla, bueno, pero ya entiendo, la entiendo, está muy ocupada ella Como muchos saben y los que no, pues ella es senadora, sí, por lo mismo, ahorita es y muy importante los temas que vamos a hablar, más bien, a lo mejor un poco para dar a conocer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la reforma laboral con los trabajadores? Bueno, el tema de la reforma laboral, bien, hay que recordar un poquito que estábamos hablando primero del convenio de la OIT, el convenio 98 era muy importante ¿Por qué? Porque habría, o más bien, le exigía a la legislación mexicana que pudieran darse las libertades sindicales Ese es un paso trascendente para nuestro país Ese convenio estaba listo para la ratificación del Senado desde el 2015 2015 y ya estamos a 2019 Bueno, se ratifica en el 2018 cuando entramos nosotros a esta legislatura y es ahora cuando viene ya la reforma laboral que va a complementar o que complementa esta firma del convenio 98 No están cumpliéndose absolutamente todo lo que pide el convenio Todavía falta, pero en esta primera parte de la reforma laboral sí se cumple la mayoría de los aspectos Por ejemplo, la discusión va a estar el lunes va a ser una sesión muy interesante el día lunes porque se van a hablar temas como si por ejemplo, yo pudiera decidir a qué sindicato me voy a afiliar Así es Esa es la primera Segundo, se va a poner a discusión si va a ser obligatorio que yo me sindicalice o no Es decir, si pague las cuotas o no También se va a poner a discusión si el patrón me puede descontar las cuotas directamente y dárselas al sindicato o si el trabajador directamente dará las cuotas a su sindicato Entonces son aspectos sumamente relevantes porque recordemos que hemos tenido México ha sido tradicionalmente sindicalista Y en cada una de las dependencias de las grandes empresas las empresas que en algún momento se nacionalizaron como por ejemplo Telmex Sí El sindicato de telefonistas es grandísimo y es sumamente importante Pues bueno, muchos alegan o sea, una buena parte de los trabajadores puede alegar que perdió o perdieron ese liderazgo o esa defensa legítima de los trabajadores Entonces es ahí donde se me hace sumamente relevante que a través de una reforma como esta ya a los sindicatos ya a las organizaciones que aglutinan sindicatos pues las pongamos un poquito entre la espada y la pared y les digamos o cambiamos o mejoramos o le ofrecemos el mejor trato al trabajador frente al patrón o entonces vamos a morir Eso es lo que la reforma laboral viene a hacer y por supuesto a los patrones que es una situación que siempre hemos dicho que los aquí en Yucatán siempre hemos dicho que los empresarios son aquellos que dan el empleo o sea, es la mayoría de los que nos emplean ¿Qué tenemos que hacer? También cuidarlos a ellos Entonces, se busca también la reforma establecer un cierto tipo de equilibrio Hay una parte en la que yo no estoy muy de acuerdo sin embargo, estoy abierta a la discusión que es tratar el tema de la carga de la prueba ante los despidos Esa parte yo siento que bueno el que te despide es el patrón y el que tiene la carga de la prueba hasta el día de hoy es el patrón de probar que efectivamente o sea, que hay una causa para sacarte Entonces, eso es algo que la Coparmex en un documento que nos envió a todos los senadores está público por todo Twitter les parecieron pide un tema pide la revisión de ese tema yo insisto estoy dispuesta a revisar sí, pero me parece que podría ser un poco abusivo el hecho de retirar eso de la legislación pero, insisto vamos a entrar a la discusión entonces, en más o menos palabras este es el impacto que tendrá ahora este país en el tema laboral y por supuesto algo muy importante es que ya les dimos a través de la legislación aunque por diversas tesis ya estaba este tema en BOA que todas aquellas trabajadoras del hogar tengan derechos se les contemple la legislación y puedan ellas mismas no necesariamente tiene que ser el patrón ojo pueden ser ustedes mismas o ellas o ellos porque hay muchos hombres que también se dedican a labores del hogar o sea, quienes están trabajando en casas grandes en jardines etcétera bueno, los dos cubre a los dos son labores domésticas pueden ir al seguro y pagarse ya este su seguro y pueden adquirir todos los derechos que la ley laboral da entonces esto es sumamente importante porque esto si es un tema ya de justicia y sobre todo en nuestro estado ok referente a este tema a ver por lo que se sabe tú dices ellas van y se registran pero también tú como patrón tienes que aportar ¿no? ah no, claro ¿cómo va a ser esto? o sea, ¿a qué me refiero? antes no había un cajoncito un procedimiento dentro del IMSS que me permitiera ir y decir oye, me quiero dar de alta claro oye, ¿por qué? ah, pues que soy trabajadora de la... ah, pero te tiene que dar de alta ok ¿qué es lo que hacían? o sea, ¿qué es lo que se hace? y hablo también en el caso particular o sea, a través de un tercero le pides a ese tercero que por favor te eche la mano y te digo oye, tú tienes empresa ¿por qué? porque yo soy persona física y no tengo actividad empresarial entonces no tengo manera de dar a una persona de alta tendría que ser a través de una persona moral ok entonces ahora ya no ya puedo ir yo como persona física y darle de alta a la persona que trabaja conmigo y cubrir yo todas sus cuotas o puede ser la propia persona que trabaje conmigo puede ir directamente y de lo que le paga este su patrón que es obviamente a conveniencia de ambos ella paga su parte proporcional directo o sea, paga sus cuotas en el seguro sí y referente también a ese punto es que algunas de las trabajadoras domésticas no saben que tienen que aportar ellos o ellas y cuando lo saben como que se les mueve también el dappl ¿no? exactamente pero eso es parte igual de un tema que se ha discutido mucho si recordarás que es ¿cuántos salarios se reportan al IMSS? claro ¿y cuántos me pagan de verdad? entonces yo por ejemplo diría pues si me estás pagando no sé cinco salarios o me estás dando diez salarios repórtame al IMSS cinco o diez salarios porque en esa misma medida es como va a venir mi pensión así es o saldría te perdón mi jubilación o si tengo un accidente en ese mismo tono va a salir mi pensión entonces aquí es sumamente importante que esto sea verdad ¿no? que lo que yo gano sea de alta ahora hay quienes prefieren y si los hay y conocemos a muchos pues decir no dame con dos salarios y dame el resto ¿no? entonces eso ya es tema de cada quien o sea hay que asumir también la responsabilidad de nuestras decisiones sí y sobre todo a las personas que trabajan en diferentes casas yo creo que eso le pasa a las que trabajan un día aquí un día acá y esto en otro ¿no? esas son otras modalidades o sea la propia ley va a contemplar ahorita estamos en el proyecto piloto el Germán Martínez el director del IMSS anuncia ya el proyecto piloto ya está funcionando la primera parte pero se tendrán que perfeccionar digamos y también crear modalidades porque efectivamente hay quienes incluso van en un mismo día a dos o tres diferentes lugares a hacer el aseo entonces también debería de contemplarse esta o sea se va a contemplar a la larga todas estas modalidades que puedan existir ok ahora también está pronto a que se va a discutir no sé si en el Senado o es en la Cámara de Diputados lo que es la ley la ley de austeridad republicana bueno me parece que ahí estamos hablando en ese sentido de los trabajadores del gobierno federal bueno esa es una reforma al 123 o sea tiene que venir acompañar la reforma al 123 apartado y aquí déjame decirte hay mucho mucho tema encontrado porque un gobierno o sea hay tesis que sustentan que un gobierno puede bien organizado puede hacer las cosas en menor tiempo o sea puede trabajar de lunes a viernes e incluso hasta quitar un día sí o un día intermedio y el trabajo sale ahora hay dos diferentes tipos de trabajo dentro de la administración pública llámese municipal federal estatal hay más pero voy a hablar de los dos más importantes o los dos que puedo vislumbrar el operativo que se divide en varios y el de atención el de atención al ciudadano yo podría entender en un momento determinado o sea los que se dedican a esa parte que sí trabajen los sábados ¿por qué? porque la mayoría de los mexicanos trabajan de lunes a viernes y el sábado un ratito o sea en menor tiempo hay quienes no hay quienes sí incluso hasta los domingos entonces requerirías tú para tener acceso pleno que hablamos ahí también de un derecho a tener acceso a los servicios de gobierno a que el sábado estuviera o sea que el sábado hubiera atención pero eso va en detrimento de los derechos laborales entonces son dos grandes derechos que se encuentran y que insisto si propusieran el trabajo de los sábados o sea me dijeran te toca a ti un sábado a ti otro sábado yo creo que por un tema de servir y de dar una buena atención a la población podría estar de acuerdo pero junto con eso tiene que venir acompañado también de un justo pago o de alguna retribución tal vez no sea monetaria pero sí a lo mejor que ellos tengan acceso a algo más ¿por qué? porque pues siempre las relaciones de los seres humanos tienen que ser de ganar si yo quiero dar también como gobierno un mejor servicio a mis trabajadores también los tengo que apoyar y digo no estoy en contra de la austeridad por el contrario en el mismo senado a nosotros se nos redujo el sueldo se redujeron las partidas se redujeron temas de viáticos muchísimas cosas en las que bueno no hay problema pero no es lo mismo en el caso de los senadores que en el caso de los trabajadores así es es lo que también en parte está la ley la reducción de los salarios la reducción de los bonos ya no hay bueno para nosotros no hay bonos para ellos insisto mínimo los de productividad si tú atiendes bien atiendes a tantas personas y además las atiendes bien yo no estaría en contra de un bono pero para nada ah claro algo que sea viable claro sí y bueno referente a esto también estaba escuchando ayer en la radio que salió del sindicato de trabajadores a nivel nacional y dijo eso se va a aplicar pero para los de confianza van otros sindicalizados y de hecho hasta está pensando él el poder jalar a la gente que tiene más de 10 años o 5 o 15 años trabajando que están como de confianza y jalarlos para entrar en el sindicato y eso es otro tema a lo mejor interesante porque va a imagínate todo el mundo va a querer entrar al sindicato podría ser aunque insisto yo creo que no tienen que medir muy bien su parte operativa y también su parte financiera ok yo le aplaudo mucho al presidente de la república el tema de la austeridad digo siempre y cuando no afecte la productividad la operatividad y la eficiencia de el aparato gubernamental entonces y por supuesto que no vaya en detenimiento de los derechos eso es algo muy importante ahora eso es algo que tienen que medir yo entiendo y es cada presidente de la república que entra cada gobernador que entra toma ciertas decisiones y decide tiene el derecho de conducir sus trabajos como le parezcan que hay que respetar hay que respetar derechos que no haya tema de abuso que no o sea de abuso al trabajador y que se respete la normativa que todos han llevado por ejemplo entonces en este en este sentido insisto me parece que se le da un voto de confianza al presidente de la república y al gobernador del estado a Mauricio Vila que insisto o sea él está llevando una la forma de conducir el gobierno a lo mejor en muchas no estoy de acuerdo en otras no pero eso no significa que yo le impida o que yo da cosas por impedirle como lo va a hacer simplemente señalamos en lo que no estamos de acuerdo y en el nivel municipal también tiene que ser una situación muy puntual hace unos días a propósito revisábamos bueno unos días ayer aprobamos la estrategia nacional de seguridad pública se aprobó por mayoría PRI PAN y dijeron que iban a votar en contra pero se abstuvieron al final no votaron o sea bueno se manifestaron en abstención ahí por ejemplo decían bueno en el documento no vemos indicadores no vemos gran redacción digo es la primera vez que se hace un documento como estos a este presidente le toca hacerlo por primera vez ahí tenemos un sesgo importante digo es algo que ok hago un documento por lo general en mi forma de pensar ¿no? ¿dónde establezco los indicadores? los indicadores académicamente hablando yo no los establecería en una estrategia y mucho menos cuando no he aprobado la ley secundaria no tengo ni la ley del uso de la fuerza no tengo ni la ley orgánica de la de la guardia nacional que va a ser la principal operadora y la que lleva la batuta de la estrategia este entonces digo voy a crear indicadores sobre algo que todavía no he aprobado porque también tengo que llevar indicadores de uso de fuerza entonces me parece un poco este excesivo a ver decir que porque no tiene indicadores no la no la iban a aprobar ¿no? pero al final si pedimos que ese documento que la estrategia el que decía mucho que pero no decía mucho como pudiéramos irle metiendo los comos que dieran pie a que posteriormente entre las leyes secundarias y la estrategia se pudieran armar una serie de indicadores que ya van a establecerse en el plan nacional de desarrollo los indicadores del gobierno del estado de Yucatán ¿dónde están? en el plan estatal de desarrollo y además por ejemplo en la anterior administración lo que hizo Rolando fue crear un observatorio de compromisos aparte que tenía sus propios indicadores entonces a esto me refiero cuando hablo de que hay que permitirle a cada uno de los gobernantes desarrollar sus propios mecanismos que yo no estoy de acuerdo insisto no significa en impedirles pero si es una situación de también ser congruentes congruentes con lo que pasaba antes y congruentes con lo que pasó exactamente ahora y esto iría a lo mejor a la última pregunta que es ¿qué consideran ustedes ustedes senadores o tú Verónica a la hora de legislar a la hora de decidir ¿cómo consideras a base de qué o bueno además de que el senado tiene sus propios mecanismos de acercamiento con los grandes grupos por ejemplo si hablamos en el tema empresarial pues los acercamientos son con Canas Intranacional con Canaco que ahí está en Ducateco José Manuel López Campos está con Camín insisto con todas las cámaras que cada una de esas cámaras tiene a sus representantes en los estados digo que a mí me pareció un ejercicio insisto muy bueno de Coparme habernos puesto esa carta en el Twitter y qué bueno ¿por qué? porque también es un ejercicio de transparencia para nosotros el hecho de que hagan sus declaraciones y pongan eso ahí es muy bueno por otra parte por ejemplo aquí en Yucatán tú sabes que personas representativas por ejemplo en unos momentitos más ya me voy a recibir algunos maestros jubilados y pensionados por el tema de las sumas del Issste que se iba a votar esta semana en el Senado y sucedieron bueno cayó el tema de la reforma laboral y como que la dejaron a un lado entonces ahí el asunto es no podemos dejar eso asentado mucho tiempo entonces esa reunión tendré con ellos ahorita posteriormente con algunos maestros por el tema de la reforma educativa que va a ser el martes ahí qué es lo que personalmente o sea ahí yo tengo dos visiones en lo personal lo único que no quisiera y lo digo con todas las con toda la responsabilidad que significa ni que el gobierno ni que diputados estatales locales senadores quien sea ni el sindicato sean los que asignen las plazas como era hace tiempo ¿por qué? porque eso permite corrupción para empezar que ese es un tema que siempre he dicho cuando yo entré de diputada local lo primero que agradecí es que nosotros diputados locales no seamos los que diéramos las plazas a los maestros yo no soy quien para decidir quién va a estar frente al grupo y quién no no tengo la capacidad para hacerlo eso hay que dejárselo a un procedimiento y a un comité de evaluación eso es en mi parte personal ¿ok? ahora la parte profesional de los maestros he tenido la oportunidad de conocerla de cerca y algo que yo sí estoy de acuerdo con ellos es que si vas a presentar un examen o te van a pedir que hagas una evaluación para saber qué tipo de capacitación extra te pueden dar que te permitan hacerlo con lo que tú te sientes cómodo imagínate yo tengo 35 años y ojo me preguntas ¿cómo prefieres revisar tus leyes? ¿en la computadora o en con un papel? no pues con un papel sí porque todavía en la universidad me enseñaron a llevar derecho comparado pero tenía que tener todas mis leyes digo si yo podía tener seis monitores de las computadoras pues tal vez pero siempre voy a necesitar un papel donde apuntar porque así soy así que así crecí la mayor parte de mi vida entonces imagínate que le digamos a un maestro que tiene unos 50 años oye presentas en la computadora el de bolita así con el mago discúlpenme a los que son jóvenes y me puedan decir oye esta vero que está diciendo pero de verdad es un derecho de ellos decidir cómo se sienten más cómodos para presentar con qué herramientas entonces te ponen a una persona de 50 años la pones frente a una computadora le pones tiempo oye se estresa claro se estresa y entonces ahí tengo un sesgo importante pueden salir bien evaluados o no porque le estoy poniendo en un contexto que no es suyo que no es propio que no se siente cómodo entonces ese es un tipo de cosas que sí tienen que cambiar y yo sí quiero que si ellos estudian una maestría o un doctorado tengan un valor relevante me decían es que si tengo el doctorado o no o sea actualmente pues no tengo que cumplir los exámenes o sea no me cuenta mucho lo que yo he estudiado por fuera a ver espérate no o sea no toda educación cuenta entonces esas son las cosas que sí por supuesto vamos a cambiar que sí estamos teniendo en cuenta y además tiene que ver mucho la parte de congruencia la congruencia para tomar decisiones es real por ejemplo cuando hablaban del IEPS del tema de la gasolina cuando se entra cuando estuvimos en el gobierno anterior salió el presidente de la república en ese momento era Enrique Peña Nieto y sustentó el tema del IEPS y dijo es para los programas sociales y lo explicó con peras y manzanas en un video que todavía está en circulación llegamos al senado de la república y entonces bueno si el mismo en este caso un compañero del movimiento ciudadano se puso a hablar del tema del gasolinazo digo bueno yo no lo conozco no sé de dónde viene si él siempre ha estado en contra del IEPS pues qué bueno que se siga poniendo en contra del IEPS pero veo las posturas de todos los demás que los conozco y que pues digo a ver permíteme si tú lo aprobaron o sea si nosotros o sea yo sé yo sé que eso es el sustento de los programas sociales no lo puedo quitar discúlpenme o sea no lo puedo pronunciar en contra porque yo sé para qué está hecho porque yo apoyé en el sexenio pasado que se ponga entonces ahí es donde o sea esa parte a mí me podría me puede mucho me puede mucho este que por cambiar el papel de ser oposición o no yo cambio mi forma de pensar entonces si el ser oposición no es cambiar de pensamiento el ser oposición es el señalar lo que se hace bien y lo que se hace mal por ejemplo cuando la Guardia Nacional yo me opuse claramente y dije si esto o sea no me pueden dejar el tema de temporalidad si no está el transitorio tal no cedo y el fuero militar tampoco y el titular no puede ser o sea fue muy claro en el momento que dijeron ok hay muchos con esa misma postura entonces se empezó a construir un consenso entonces la oposición al final el ser oposición lo que tienes que lograr es convencer así es y convencer no lo logramos gritando no lo logramos peleando por eso insisto otra de las cosas que bueno antier o ayer me dijeron es por el tema de estar en la organización del CATEM me invitan a participar me gusta mucho la situación estoy a favor de que haya también otro pues ahora sí que otro lugar donde puedan aglutinarse los trabajadores pero eso no significa que yo entre en un pleito con las otras organizaciones a las cuales yo conozco y a las cuales yo apoyé y que les tengo un profundo afecto a quienes dirigen al contrario es decirles hey ya estoy aquí soy una más como ustedes porque no nos sentamos nos sumamos y entonces empezamos a trabajar cada uno al final como bien dije ayer antier perdón en la tribuna del senado no es quien es peor vamos a cambiar la visión y vamos a a ver este es mejor si este es todavía mejor bueno que quiero ser todavía mejor que el mejor y así vamos hacia arriba no hacia abajo hacia arriba ese es el tema digo ahí están grandes amigos y yo sé que por ejemplo estando en este lugar pues podemos sentarnos podemos conversar podemos tender puentes y entonces a lo mejor cada quien especializarse en algo para que pues los trabajadores digan ah pues yo soy de aquí pues me voy para acá pues yo soy de acá voy para allá a mí me da muchísimo gusto ver en el senado de la república y hay fotografías este del senador Aceves que es de la CTM de ver al senador Aces y de ver incluso hasta el senador Napoleón Gómez o sea sentados conversando porque son los tres que llevan el tema del sindicalismo oye que gusto ver una cosa como esas que gusto porque porque quiere decir que podemos trabajar todos juntos para sacar adelante al país es lo importante trabajo en equipo y hizo todo por el país ahora la última sección Verónica que es la de lluvia de asociación de ideas ok a ver te di una palabra tú me dices una palabra guay esto va a estar feo a ver senado compromiso transparencia lo primero trabajo lo mío educación necesaria justicia social para este país nos va a igualar la educación cultura importante no solo como representación artística sino también como forma de vida sobre todo yucatán sí leyes respetarla sí o sí méxico lo que más quiero y me gustaría que el resto de los estados tengan las mismas condiciones que los yucatános partidos políticos estamos para sumar no para restar confianza necesaria trabajen por ella lealtad sumamente importante y las lealtades no significan oposiciones ni pleitos amistad básica con palabra tener palabra amor hasta ahorita no me falta gracias a Dios que no les falte por favor yucatán todo porque se mantenga seguro y su gente tenga empleo familia sin ella no salgo adelante cuarta transformación cambio cambio de muchos paradigmas pero también momento de cumplir insisto y de tener congruencia con lo que decimos y lo que hacemos este es el reto de la cuarta transformación para los que no estamos no pertenecemos al partido que la lleva matrimonio igualitario es un derecho es un derecho dicho es un derecho ya escrito es un derecho ya en este en este país yucatán debe unirse al tema del respeto a ese derecho los yucatecos no culturalmente no hemos sido un estado de guerra al contrario hemos sido un estado de inteligencia de filosofía etcétera aspiro aspiro a ello porque todos somos iguales no hay más y no hay más feminicidios ojalá pudiéramos tener un policía en cada casa el tema de seguridad porque los feminicidios son parte de la seguridad pero es tema también de los ciudadanos de las ciudadanas y está en la educación la clave para que no generemos más niños o niñas violentas ok Mérida no es yucatán no es yucatán pero si es la ciudad que ha refugiado ha albergado a los del interior del estado como yo a la que le tenemos gratitud respeto y también exigimos porque se mantenga como tal ok tren maya gran proyecto pero no debe ser el único para yucatán nos vamos también por el puerto de altura esos dos proyectos son lo que va a detonar la parte sur en ciertas cosas pero también nuestro puerto de altura tiene que crecer necesitamos más terminales necesitamos mayor calado si o si sexualidad importante darla a conocer en todos los jóvenes como quiera que la sociedad que se haga ya sea a través de los papás o sea a través de la escuela pero es sumamente importante cuando hablan de otros países con grandes extensiones que tienen mucha más calidad de vida que los mexicanos yo les digo volteamos a ver la cantidad de población que tiene y no quiere decir que no querramos que nazcan más no que sea responsable ok equidad básica 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 somos iguales hombres mujeres nos necesitamos no las mujeres no pueden ni adelante ni los hombres adelante tenemos que ir juntos siempre y la equidad no es únicamente en el género la equidad es en todo lo que hacemos en todo lo que decimos siempre tiene que haber equidad darle a cada quien lo que se merece en proporción a lo que hace y en género ahí sí es igual por el punto así es pobreza trabajar todos los días para no la vamos a erradicar por completo y también tenemos que aprender a como verla para poder trabajar con ella la pobreza no es únicamente una condición es algo que también está aquí en las personas y entonces tenemos que enseñarles no solamente darles tenemos que enseñarles a que pueden vivir de otra forma que pueden hacer otras cosas y que tienen el mismo acceso que nosotros quienes en algún momento tuvimos la oportunidad de ir a una universidad y tener un mejor trabajo que ellos también pueden que ustedes también pueden todos prensa libertad protección y responsabilidad eso es la prensa tianguis turístico importantísimo para Yucatán es un me da mucho gusto que hayan volteado a ver Yucatán me da gusto que las autoridades de aquí hayan puesto su mayor esfuerzo solo espero que por favor no quieran borrar nada y tampoco nos vengan a enseñar nada solamente hagan su trabajo nosotros haremos el nuestro así es redes sociales responsabilidad mucho cuidado las redes sociales hoy definen mucho de nuestro país muchísimo y definen mucho también de nosotros yo les pido algo si van a denunciar algo sobre todo las mujeres cuiden mucho los datos que dan en redes sociales es bueno decir como que y cuando de una forma resumida no den detalles porque eso revela mucho de lo que cotidianamente ustedes hacen y les puede dejar expuestos y también fake news por favor revisen cada noticia revisen el contexto sean objetivos al momento de opinar porque si se van con la primera cosa que salga digamos pueden tomar decisiones equivocadas que cuestan mucho así y por último jóvenes el segmento más difícil de llegar es el segmento más difícil de llegar porque necesitan información corta clara y ya son los que van a definir muchas cosas en adelante y yo les digo sigan con los ideales que tienen sean nada más un poquito más responsables con la información que encuentran en redes sociales y nosotros estamos en la mejor disposición al menos yo voy todavía dentro de la parte joven el siguiente año ya no voy a estar dentro de este segmento así que ahorita le puedo hablar a mi segmento y decirles que estamos a la disposición los jóvenes son los que llevan las banderas ahora tenemos increíble ahorita sube el parlamento juvenil en el Senado de la República y llegan con unas baterías y con unas ideas buenísimas yo voy a empezar a acudir a las universidades en el Congreso del Estado yo daba unas conferencias que se llamaban Sin Filtro Sin Filtro es pregúntame lo que quieras lo que quieras lo que quieras desde mi sueldo desde los gastos desde que hago en un día normal cuánto me cuesta desde hablamos hablamos muchas veces del tema del matrimonio igualitario en mis conferencias yo les decía era un ejemplo claro siéntate aquí tú eres el diputado aquí está tu auditorio aquí están los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo dirígete a ambos y se acaban y les digo ya es que es difícil pero que es lo único que te va a permitir a ti pararte con ellos y decirles que los convenzas y que les digas cuál es el argumento y yo les decía yo creo en la libertad creo en la igualdad México es un país de libertades se van reduciendo en tanto se va probando que tal o cual la acción no es correcta entonces convenzamos en que somos un país de libertades en que hay que permitir pero también sin dejar de mencionar la conciencia que podemos tener sobre actos que se deriven de una decisión como ella entonces ahorita también voy a conversar con otro este joven que está activista en el tema y pues vamos a llegar también a consensos no va a analizar muy bien qué es lo que sí se puede hacer en Yucatán y cuáles son los temores también que rondan alrededor de una aprobación de este tipo pero los chavos vienen chavos y chavas vienen súper cargados así que vamos a darle y además claro ahora sí ahora para despedirnos alguna otra cosa mágica pues agradecerte agradecer aquí también a los estudios de opinión que nos permitan estar aquí ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado en el Senado al momento de pues de de decir ¿no? que qué es lo que realmente había pasado conmigo por la postulación que tuve muchos están que si en el PRI que si en el verde yo tuve una candidatura común PRI verde desde que era diputada local ahora también ya desde un principio se sabía perfectamente que yo iba a estar en la bancada del verde ecologista yo cumplí con el reglamento de ambos partidos cumplí con lo que ambos se pidió y me parece que en el mismo en el mismo respeto en la tesitura en el mismo respeto que yo le tengo a los estatutos del revolución institucional y del verde pues también todos los demás tengan ese mismo respeto para con ello soy no me gusta decir hacer una cosa y que en papel sea otra me gusta ser congruente con lo que digo con lo que hago pero eso no significa que yo deje de considerar que yo deje de atender a quienes me han acompañado a lo largo de este tiempo y aún así a quienes no a quienes me dieron la confianza con el voto de poderle servir esa parte me parece que era que es importante gracias por el espacio para poder expresarla y este decirles siempre procuraré y lo tengo como una premisa trabajar con congruencia que todos mis actos sean soportados por la parte de no cambiar quien soy no cambiar la forma de pensar entonces de verdad todas y todos tienen el mayor de mis respetos y yo estoy aquí para servir a todo Yucatán independientemente de cualquier cosa se queda aquí aquí nos vamos para adelante así es y ahora sí ¿dónde te pueden contactar? bueno ya estoy en redes sociales estoy en el Facebook como Verónica Camino Farjata y estoy con acento en acento en la O porque si no con el acento sale el Facebook de mi mamá este en el Twitter arroba Verónica Camino también a sus órdenes la casa de enlace o la oficina donde estamos trabajando está a un en contra de esquina atrapalera El Negrito por Plaza Fiesta sobre Avenida Yucatán ahí estamos este digamos le faltan detalles hemos estado batallando un poquito porque casi no he tenido oportunidad de estar o sea no llevo mucho tiempo estando aquí porque hay bastante trabajo en el Senado pero pues ahí el equipo ha estado ya armando los lugares poniendo ahí este los muebles están armando también el el wifi y todo para que todos puedan trabajar ya están ya están atendiendo ahí así que en el momento que ustedes gusten ya pueden empezar ahorita me voy a dar audiencias allá incluso y este el teléfono te parece si se los pues se los dejo en la publicación para que lo tengan porque todavía no me lo prendo así es así que ya estamos a sus órdenes bueno pues muchísimas gracias Verónica espero que próximamente regreses con nuevas con nuevas una información para la gente y agradezco mucho también a don David Heredia por prestarnos su estudio de opinión yucatán para poder realizar estas entrevistas porque como verán hay gente que está aparte de ser gente importante es gente que está muy ocupada tanto porque sean importantes o los que se crean gente que están muy ocupadas y no tenemos que movernos a como ellos puedan gracias a Dios si se quieren pero a veces tenemos que movernos como puedan y por eso está realizándose la entrevista en esta forma te agradezco de nuevo Verónica aquí estamos a tus órdenes a tus órdenes también y a todos a toda la gente que te sigue de verdad todo nuestro y cualquier cosa que tengan para preguntar por favor háganle las preguntas pónganle ahí díganos y con muchísimo gusto yo les daré toda la información necesaria todos ustedes son un puente importante para nosotros con la sociedad así es de eso se trata bueno nos despedimos y muchísimas gracias por su atención bye chau 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 Gracias por ver el video.